La verdad que muy difícil el equipo este, de etapa, no hay que menospreciarlo, jugaron como saben ellos y creo que nos complicaron y bueno, gracias a Dios se dieron las anotaciones y lo importante los tres puntos. Dos pelotas en pelota parada que al final importante para el deportivo distante. Sí, sí, veníamos practicando esas jugadas, balón parado, yo creo que ahí era nuestro fuerte, ya que ellos tienen mucha gente muy baja y bueno, que se dieron en buena hora. Se gana, pero también en etapa lo supo complicado, ¿no? Sí, sí, como te dije, el equipo jugó lo que sabe y creo que nos complicó mucho, la verdad que jugaron bien y nosotros tal vez ahí estábamos desesperados, pero lo decíamos en el camerino, ganar 5 a 0 o 1 a 0, bueno, es lo mismo, porque se quedan los tres puntos. Resultado que al final le sirve para meterse en los primeros puntos. Sí, sí, la verdad que decíamos este resultado, aquí era para sumar de tres y en buena hora que se dio. Resultado que al final le sirve para meterse en los primeros puntos.